Si tú siguieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo, tú ni siquiera te manda y algún amigo Si tú siguieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo, tú ni siquiera te puedo molestar de contigo ¿Cómo es que yo pueda hacerle pa' decirle que también se mueve? No tenerle ya, que a ella no puede contenerse y eso a mí me duele No tenerle que haya los valor, apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento, me tienes loca mujer No digo que no que no, te aclare de mi querer, tú eres si no lo sabes Si lo hicimos, y dice, no dejaré que nadie en mi lugar quise Yo soy mi matadora, que mi vida roba, no lo digo en Roma, dime que pasó ma' Si tú siguieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo tu príncipe, ven más allá con tu amigo Si tú siquiera lo mismo que yo, ya estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo tu príncipe, me muero por estar contigo No hay como decirte lo que estoy haciendo, lo que me sigue pasando en sufrimiento Pero si te vienas con los ojos que te veo, fueras de Julieta y yo porque soy tu Romeo Quiero tenerte aquí mi nena en una noche serena, amándonos bajo la luna llena Vivo y por ti me desvivo, a ver si consigo, ven más allá que un amigo Quiero tenerte aquí mi nena en una noche serena, amándonos bajo la luna llena Vivo y por ti me desvivo, a ver si consigo, ven más allá que un amigo Mañana no lo mando, en dar el calor calor, apenas te puedes ver No sé lo que por ti siento, me tienes loca mujer, no sé lo que no, que no La jura de mi querer, tú eres mi nena, amándonos bajo la luna Yo no te quiero, yo ganar la mitad, pero la realidad es que yo vivo para ti va a la más Debo, debo, debo decirle la verdad, pero no parto más, para decirle que estoy en medio, ya Si tú supieras que me falta cada vez que te veo Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo Sin emociones me dominan cada vez que te veo Te veo hasta que ya la misma vez me siento talero Si tú supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo, tuviste que ser más allá con un amigo Si tú supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo, tuviste que ser más allá conmigo Dime si vas a comenzar, me quieres tocar porque ya queda Ya no puedes evitar que me rozara que me desmonte Si tú supieras que me robo Deja de si no te ver tu intento Dime si vas a comenzar, si me quieres tocar porque ya queda poco Ya no puedes evitar que me desmonte Ya no puedes evitar que me rozara que me desmonte Ya no puedes evitar que me rozara que me desmonte Si yo a ti te toco Deja de tenerlo, te ves y te toco ¿Qué vas a hacer? Dime si quieres Tócame, pues vete y dale ¿Por qué me tienes loco? Dale Dime si quieres hacer Envuélpete Ya que me desmonte Dime que vas a hacer conmigo, ya me tienes mal No puedo tocarte y me mata la piedad Ay mamita chulita, dame la oportunidad de acariciar todo tu cuerpo Y el momento disfrutar Deja besar tu linda boca, tan dulce y sensual Quiero devorarte y no me dejas Ay mamita chulita, dame la oportunidad de acariciar todo tu cuerpo Y el momento disfrutar Dime si quieres Tócame Vuelpete Y dale ¿Por qué me tienes loco? Dale Dime ¿Qué quieres hacer? Vuelpete Ya que me desmonte Ya quiero Dime si tú quieres que te bese poco a poco Dime si te vuelves loca cuando me provoco Dime si te excitas y al si te toco Porque a mi me tienes loco Tu forma de bailar me desespera Yo me enfurezco cuando tu cuerpo menea Dale Rigueña sacude tus caderas Quiero saber que tu esperas Dime si vas a comenzar Si me quieres tocar Porque ya queda poco Ya lo puedo evitar Ya lo puedo evitar El quererte Rosal Ya que me descontrolo Deja de pelo Te ves y te toco ¿Qué vas a hacer? Sayon baby Sayon el leno Lulito 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 Music Lulito 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 Lulito